El morro aguitado porque la camioneta nos dejó y le dio vergüenza que toda la gente se quedara atrás de nosotros, atrás de nosotros y nos pitaran y nos mentaran la madre, ya como cinco veces, mira como este es otro que nos va a mentar la madre porque está atrás de nosotros y la pinche Cheyenne no prende, ya hace falta una del año y este morro aguitado, ya casi llorando porque no arranca la Cheyenne, se nos chingó la troca, la troca perrona, se nos acaba de chingar, estamos a medio periférico, manden un saludo para los que están descompuestos aquí, mira, nos descompusimos, nos descompusimos, a ver, besitos, unos besitos acá a mi borrejil, cinco, yo, echele, echele, la camioneta se rina, los platas, los platas a ver, los platas llam teams, los platas a ver, es que noarry te suena, eh, ya hasta el momento, hija, ya ¡Gracias!